Hola que tal, somos el grupo Lador y los invitamos a que sintonicen Fiesta de Supera Radio en el 94.5 FM, la estación de los grandes grupos. Quiero saber, ay, lo que quieres. Quiero saber, ay, que pretendes. Pues ya lo sé que tú me engañas, pues ya lo sé que no me amas, que tu vida está atada a otro amor. ¿Y qué quieres tú? De mis sueños, de mi vida. ¿Y qué esperas tú? Que te sienta más perdida. Bien lo sabes tú, que te amo sin medida. Que eres tú mi amor, lo más grande de mi vida. ¿Qué ganaste con herir, mi amor? ¿Qué ganaste con matar mi ilusión? ¿Y mi amor? ¿Por qué? Mírame, mírame, lo que has hecho de mis sueños, de mi vida. Mírame, has logrado que te sienta más perdida. Y mírame, lo más triste es que te amo sin medida. Mírame, destrozaste tú mi vida. Dime tú, dime, mi amor. ¿Qué pretendías con mi amor? ¿Qué pretendías con mi amor? ¿Qué sientes tú por mi dolor? Mírame, 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 lo que has hecho de mis sueños, de mi vida. Mírame, has logrado que te sienta más perdida. Y mírame, lo más triste es que te amo sin medida. Mírame, destrozaste tú mi vida. Mírame, lo más triste es que te sienta más perdida. Nada, 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 triste estoy, nada, nada